Estamos en Jalapa, vamos ahora con nuestro compañero Francisco Martínez y el Secretario de Seguridad Pública, que también habló de lo sucedido en Tempual hace unas horas. Paco, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Araceli? Buenas tardes. Te saludo con mucho gusto en esta tarde bonita y ya de viernes aquí en la región de Jalapa. Fíjate que este día el Secretario de Seguridad Pública, el General Sergio López Esquer, dio a conocer que se encuentran listos para cualquier atención o prevención y incidentes que se van a registrar durante la temporada de sembrino y fin de año. Así también el titular de Seguridad Pública en el Estado habló en cerca de lo sucedido este viernes allá en el municipio de Tempual. Vamos a escuchar lo que comentó el señor López Esquer. Con algunos incidentes que se han dado, el de Tempual y eso, pero el resto de la entidad se encuentra tranquila y con seguridad. Ahora bien, pues el hecho este de Tempual, pues significa que se está trabajando, que tanto las fuerzas de seguridad estatal como federales andan trabajando y como producto de ese trabajo se dan este tipo de situaciones. Bien, Araceli, ahí está mi reporte, por mi parte es todo. Y en verdad que tengan ustedes un excelente fin de semana. Buenas tardes.